Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su programa Pastores con olor a ovejas. Hoy tenemos un programa muy pero muy interesante para todos ustedes. Vamos a reflexionar la palabra de Dios, pero también vamos a hablar del Domingo del Buen Pastor, pero también vamos a meditar y a reflexionar de ese importante documento del Santo Padre Francisco sobre la Jornada Mundial de las Oraciones por las Vocaciones. Que desde ahí disfrute de este su programa Pastores con olor a ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, preciados hermanos y hermanas. Gracias por estar ahí, gracias por su fidelidad a este su programa Pastores con olor a ovejas. Y hablando de pastores y hablando del Día del Buen Pastor y de la Jornada Mundial de las Oraciones por las Vocaciones Sacerdotales, me encuentro hoy con un pastor. Es de Santo Domingo Oeste y es también secretario de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Estoy hablando de Monseñor Faustino Burgos Griezmann. Monseñor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo fraterno y cordial de su amigo, hermano y pastor, Monseñor Faustino Burgos Griezmann. Y a invitarle a todos a que continúen con nosotros en este programa Pastores con olor a ovejas. Hoy, como ya le decía el Padre Kennedy, vamos a estar mirando este Domingo del Buen Pastor, ese llamado que Jesús nos hace para que oremos al dueño de la Mies, para que envíe obreros a su Mies. Ustedes saben que semana tras semana, pues nuestros pastores, nuestros obispos, están pasando siempre por este programa, este programa del arzobispo, del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria y también de los obispos auxiliares. Y tengo que decir que a Monseñor Faustino le ha tocado un domingo, un programa muy, pero muy especial en este contexto del Buen Pastor. Como de costumbre, vamos a leer el Evangelio, la Palabra de Dios, para que el Señor nos ayude a entrar en este programa y también reflexionar su Palabra. El Evangelio está tomado de San Juan 10 del 11 al 18. Dice así, Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso este Evangelio, querido Padre y querida audiencia. En este domingo, el cuarto de Pascua, el Papa Paulo VI lo dedicó al, y le llama así, el Domingo del Buen Pastor. ¿Por qué? Porque se lee este pasaje en los tres ciclos del Evangelio de San Juan, en el capítulo 10. Entonces, acabamos de escuchar a Jesús que dice, yo soy el buen pastor. Hay que mirar que en la historia bíblica hay una relación entre el pastor y la oveja. El Dios, su cita, llama a ese pueblo para que sea su rebaño, para él ser su pastor. Pero, él comparte esta misión y esta tarea con aquellos que en el pueblo de Israel llamó al servicio, digamos, ministerial en la antigua alianza. El profeta Ezequiel, en su momento, levantó su voz de protesta porque muchos pastores no cumplían con la misión que se le encomendaba de ser buen pastor. Es decir, de cuidar, de proteger, de integrar y de hacer desarrollar a esa oveja. Por lo tanto, el profeta Jeremías habla durísimo contra esos que se aprovechaban de las ovejas. Se aprovechaban de su lana, de su grasa, de su carne y de todo. Y, sin embargo, no le daban a ella lo que tenían que darle. En esa simbología del pastor y la oveja, estamos también nosotros en la iglesia jerárquica como pastores. Debemos conducir a ese rebaño hacia Dios. Debemos cuidarle, debemos protegerle, debemos integrarle y desarrollarle. Cuando hablamos de cuidar a esa oveja, ese cuidado va hacia que esa oveja pueda conocer real y efectivamente lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de él. Cuidarla es procurar que estén en un ambiente donde puedan vivir en tranquilidad, en paz y en sosiego. Cuando hablamos de protegerla, es defenderla de todos aquellos embates. En aquel momento, las ovejas tenían los enemigos, que eran los lobos, que podían entrar al rebaño y hacer estrago, porque la oveja es mansa por naturaleza. Por eso a la gente le dice, el refrán, la gente dice, esta es una ovejita. ¿Por qué? ¿Por qué es mansa? Es afable, es buena. Entonces, el pastor tiene que proteger a las ovejas de esos lobos rapaces que andan siempre tratando de aprovecharse. Y no digamos ya en el plano así natural del lobo, de la fiera frente a la oveja, sino también protegerla de aquellos que quieren engañarle y decir una cosa por otra. Entonces, quieren tergiversar el mensaje o bien dañar la conciencia recta que debe tener toda esa oveja para que pueda elegir el bien, rechazar el mal y seguir siempre. Entonces, cuidar, proteger, integrar a la oveja, que no se disperse. Jesús mismo nos lo ha dicho. He venido para congregar, así como, y ponía también otro ejemplo en otro pasaje del Evangelio, como la gallina recoge bajo sus salas a sus polluelos, así también el hijo del hombre. Por eso él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y a esas también tengo que cuidar, a esas también tengo que buscarla para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Es integrarla y ayudar a desarrollarse, porque la oveja no debe quedarse en el inicio, en la pequeñez, sino que debe caminar, debe desarrollarse, debe expandirse, digamos así, para que viendo los demás, la gracia de Dios en esa oveja, pues pueda ellos también responder y seguir. Pero hay varios detalles que el Evangelio también nos dice, además de ese cuidado, de esa protección, de esa integración y de ese desarrollar a la oveja. Es que Jesús dice, yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas, y ellas me conocen, y ellas escuchan mi voz. Importante esto. Es decir, que el buen pastor no es ese que va, cumple un trabajo o una misión y se va. Y lo pone claro. El asalariado viene por un salario, por un dinero que le van a pagar. Me pagan esto y yo hago esto y ya se acabó. Hace muy bien la diferencia el Evangelio entre el que es como el verdadero pastor y el asalariado. El buen pastor da la vida por las ovejas, da la vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor que da la vida por todos y cada uno de nosotros. Por eso nos encontramos aquí a ese Jesús que da la vida, conoce a sus ovejas, las llama por su nombre a cada una. Y ojo, si tú eres oveja del Señor, tú escuchas su voz y les responderás también. Claro que sí, en esa misma línea, viendo que la figura del pastor siempre ha sido muy utilizada, sobre todo el pueblo de Israel. Además, era algo como de lo común, ¿verdad que sí? Era algo normal, no es que buscaron la figura del buen pastor de muy lejos, ni de muy sofisticado, era el diario viviente. El pueblo de Israel es un pueblo de pastores, no era un pueblo guerrero, no era un pueblo numeroso. Dios le escogió entre todas las naciones de la tierra por puro amor, por pura gracia. Y ese pueblo era un pueblo de pastores. Y parece también en ese pueblo había como algunos lobos que mordían las ovejas y la realmente medían. La despedazaban, sí, siempre aparecerán. Por eso, haciendo referencia al profeta Ezequiel y al profeta Jeremías, hablan muy fuerte contra esos que se aprovechan de la ingenuidad de las ovejas, de la ternura de las ovejas, de la debilidad de las ovejas. Entonces, Jesús nos invita a los que tenemos esta misión de ser pastores, a ser buenos pastores. Y el buen pastor es aquel que lo es al ejemplo de Jesucristo. Pues es importante saber eso y que ya Jesucristo mismo es que al día ha dicho, yo seré su buen pastor, yo la voy a cuidar, la apacentar. Porque realmente, como ha dicho Monseñor Faustino, oye, muchos pastores que no han hecho el trabajo y siempre se ha dado, se da, esperemos que no se sigan dando, pero el mismo Señor ya quiere apacentar. Siéntete ovejas, siéntete realmente una criatura del Señor, siente que el Señor es tu pastor y que nada te faltará. Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Aunque camine... Por cañadas oscuras, nada, temo porque el Señor va conmigo. Ahí está el cuidado del pastor, la solicitud del pastor por sus ovejas, que se desvive, se da. Y si termina el trabajo de la jornada y ve que le falta una oveja, vuelve de nuevo a buscarla y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombres. Monseñor, tenemos buenos pastores hoy. Excelentes pastores tenemos, gracias a Dios. ¿Y qué hace un buen pastor hoy en día? ¿Cuál es su función? Mira, un buen pastor en su comunidad está atento a las necesidades de las ovejas. ¿Qué le falta a nivel espiritual? Porque, y al mirar lo que le puede faltar a nivel espiritual, ayuda a que se desarrollen los carismas y dones que el Señor ha derramado en su comunidad y lleva a esas ovejas a que tengan aquellas cuatro características que tenía la primera comunidad cristiana. Primero, eran asiduos en la fracción del pan, participación de la Eucaristía, fuente y cumbre, nos ha dicho el concilio de nuestra vida cristiana. Segundo, asiduos en la oración. Hay que orar para conocer cuál es la voluntad de Dios y responderle a Dios en eso. Tercero, asiduos en la enseñanza de los apóstoles. Por lo tanto, el buen pastor se preocupa por instruir, por enseñar, para que esa oveja vaya creciendo, para que esa oveja vaya conociendo, descubriendo cuál es la voluntad de Dios y haciéndola realidad en su vida. Y lo otro es tener todo en común. Son cuatro características que el pastor debe velar porque se den en esa oveja. Por eso, el cuidado, la protección, la integración y el desarrollo. Excelente, qué buenas características de la comunidad cristiana y también del buen pastor. Pues nada, vamos a una breve pausa y no nos cambie porque tenemos mucho más contenido para todos ustedes. Muchísimas gracias por la sintonía, por la fidelidad en este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Y estamos acompañados de un buen pastor, Monseñor Faustino Burgobrisman, Obispo Auxiliar de Estarquidioses de Santo Domingo. Y estamos hablando precisamente de la figura del buen pastor. Esa figura tan emblemática que aparece en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y que aparece tantas veces en diferentes documentos del Magisterio de la Iglesia. Monseñor, el Santo Padre ha emitido un documento recientemente sobre la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones. Este documento es muy interesante, pero ¿qué nos dice este documento? Mire, el Santo Padre, atento siempre como buen pastor a Parasugrey, nos presenta en este documento que ya ha sido publicado a finales del año pasado, en diciembre, la figura de San José. De hecho, este año estamos celebrando el año de San José, el custodio del Redentor, el patrono de la Iglesia Universal y también es patrono de los seminarios. Ahora bien, en este documento, el Santo Padre, después de hablarnos a nosotros sobre las características así del pastor, nos presenta como ese pastor silente a San José. Y de San José, él presenta tres aspectos bien importantes e interesantísimos. Lo primero es, José es un hombre de sueños, pero cuidado, no los sueños como la gente a veces piensa de arreglarlo para jugar la lotería, no, no, no son sueños de eso, sino el sueño de un proyecto. Porque sueñan demasiado. Sueñan demasiado, exactamente. Me soñé con tres personas, así el palé. Exactamente. Entonces, San José no es ese tipo de sueños, sino el hombre que tiene una ilusión, que tiene un proyecto. Pero ese proyecto, para él realizarse como ser humano, como miembro del pueblo de Israel, está puesto en las manos de Dios. Por eso, en ese proyecto salvífico, en el cual Dios asocia a San José, se le revela en varios momentos, cuatro sueños tiene José importantísimos en su vida. El primer sueño es para decirle, mira, acoge a María, tu prometida, porque la criatura que tiene viene del Espíritu Santo. También le dice en el momento a José, mira, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque entonces allí va a venir Herodes y va a querer matarlo. Y así, el otro sueño es, le dice a José, mira José, ven, regresate de nuevo a Israel, porque ya falleció quien estaba atentando contra la vida del niño. Y ya en Israel le dice, mira, no te quedes en Belén, ¿verdad? Si no, vete a otra ciudad, vete a Nazaret, para evitar que el sucesor de Herodes pudiera pensar y también querer quitarlo. Entonces, José es el hombre de los sueños. Pero eso es el sueño de realizar un proyecto. Y qué mejor proyecto que el plan salvífico de Dios. Monseñor, también hay dos, hay que saber, los hermanos saben, los hermanos televidentes, que hay que saber que son dos Moisés, ¿verdad que sí? El Moisés, perdón, son dos José. José. José de Egipto y José el... El esposo de la Virgen. Ah, ok. Que también tenemos la fiesta de San José Obrero, celebraremos el próximo primero de mayo, sábado primero de mayo. Y que en este año tiene que ser esa fiesta mucho más grande. Monseñor, porque si estamos en el año de San José, y es San José la figura, entonces, un fiesto. Claro que sí. Entonces, el José que menciona el libro del Génesis, es el hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob, que fue vendido por sus hermanos, figura de Jesús también, que fue vendido por sus discípulos. Entonces, aquel José es diferente. Y ese José, hijo de Jacob, se desarrolló y fue primer ministro en Egipto. Tuvo sueños, Monseñor José de Egipto. También, era el hombre de los sueños también. ¿Ven? Entonces, pero este José, ya en el Nuevo Testamento, que entronca la parte del Antiguo Testamento con el Nuevo, es el hombre que sueña en ese pueblo, y digo, en ese proyecto de vida, en ese proyecto de ilusión, en ese proyecto de realizar su vida, para qué estoy, dónde voy, qué debo hacer, que ya veremos más adelante, cuando hablemos de lo que es la vocación y el llamado, sobre todo de cara a los más jóvenes. Entonces, ese José, el Papa, destaca, es el hombre de los sueños, el hombre de ese proyecto grande por realizar. Segundo, José es el hombre del servicio. Un servicio desde el silencio, un servicio desde esa vida, digamos, como oculta, que no se veía aquí, que no esté buscando cámara, diríamos hoy, o promoción, sino que lo hace desde el anonimato. Y ese José sirve, sirve al proyecto de Dios, sirve a su esposa María, y sirve a ese hijo de Dios que tiene entre sus manos, del cual él debía protegerlo como su padre, y darle todo ese apoyo para que pudiera desarrollarse. Entonces, José nunca se quedó de brazos cruzados. Es el hombre siempre disponible. Es el hombre que, ante ese llamado del Señor a través del sueño, pues estaba ahí presto para hacer, en cuanto se despertara, para hacer lo que el Señor le había revelado a través del ángel en el sueño. Entonces, José, fíjate, el hombre, ya hemos dicho, de los sueños y el hombre del servicio. José no se desesperó, José no se angustió. ¿Sabe lo que es decirle en aquel tiempo, con la precariedad que había, que tenía que tomar al niño y a su madre, e irse a Egipto? Fue obediente. Sí, recordemos nosotros, todo el tiempo que duró el pueblo de Israel en esa peregrinación para ir a Egipto, todos los peligros que acechan. Si ahora mismo tú coges un vehículo y te vas a una parte de nuestro país, tú encuentras muchísimas dificultades posiblemente. Imagínate tú ir en una caravana, en camello, a merced de los bandidos, de los beduinos, de los asaltantes en aquel momento. Sin embargo, José fue. Entonces, José no se desesperó, no se amilanó, sino que al contrario, con valentía, con entusiasmo. Y llegar allí a Egipto, ¿hablaría José el egipcio? José era un artesano, ¿verdad? Era un carpintero. Entonces, allí buscar trabajo, pedir trabajo. ¿Sabe lo que pasa a un inmigrante? Cuando no sabe el idioma, cuando no sabe. Él se valía de sus manos, por lo tanto, José era un hombre entregado, un hombre presto para el servicio y para dar de sí lo mejor. Entonces, José, dice el Santo Padre, un hombre de grandes sueños. De grandes sueños. Y qué bueno. Un hombre de servicio. Y hoy la juventud también debe soñar, ¿verdad que sí? Sí, si no tenemos sueño, ahí uno muere. Cuando no se sueña, cuando no se tiene esa ilusión de ese proyecto de vida, uno muere. ¿Qué usted le diría a un joven cuando tú le preguntas qué tú quieres hacer, cuál es tu meta? Y dice que nada. Mira, al joven de hoy tenemos que ayudarle a preguntarse primero, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? Y a veces pensamos cuando damos esa... Ah, pero él va a decir, soy Pablito. Sí, pero Pablito es un hombre. Ah. Porque hay una... ¿Quién quiere? Hay una esencia. ¿Quién tú eres? O a veces te dicen, mira, yo soy licenciado tal, yo soy fulano de tal. No, hay algo más profundo que eres. Entonces, tú eres un ser, imagen de Dios, creado por Dios. Tú eres la bondad, tú eres el amor, tú eres la sonrisa, la ternura, el acercamiento con que tú te expresas realmente. O sea, que no es solamente el nombre, es lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú proyectas. Eso tú eres. Entonces, ¿hacia dónde tú quieres ir? ¿Hacia dónde quieres dirigir tus pasos? Porque muchas veces hoy, con tanto ruido y tanto bullicio, el joven no se detiene a escuchar esa voz de Dios que siempre está llamando. Kennedy, Dios siempre está llamando. Siempre está llamando. Pero déjame terminar, que en la tercera parte que dice el Papa de José, es que además de ser un hombre de sueño, un hombre de servicio, era un hombre fiel. Monseñor, pero vamos a ir a una breve pausa. Usted nos va a hablar de ese José, que es José, que es un hombre fiel. José, el esposo de la Virgen María, en este año precisamente de San José. Ese es José, hombre justo. y hombre fiel. Vamos a una breve pausa y después escuchamos a Monseñor Faustino hablando de la fidelidad de José.